En los últimos 30 días, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a 95 personas dedicadas a la venta de drogas al menudeo en Michoacán. En un comunicado, la Procuraduría asegura que gracias a esas detenciones, el Centro de Operaciones Estrategias inició 52 averiguaciones previas con relación a este acto ilícito. En operativos también se aseguraron cinco dosis de heroína, 10 kilogramos de cocaína, 3 kilogramos de metanfetamina y 15 kilogramos más de hierba verde con característica de la marihuana. Para dar cabal cumplimiento a estas tareas, las instituciones involucradas han sido apoyadas por la denuncia de los ciudadanos y con trabajo de campo respaldado con labores de inteligencia que realiza personal policial encubierto, privilegiando en todo momento la protección de la investigación y la integridad de las personas. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.